Líderes regionales del Banco Histórico harán efectivo el poder constituyente por sesión del CNE. Advirtieron que defenderán la elección presidencial de Gustavo Petro ante el supuesto golpe de estado que enuncia el mandatario por la investigación que lleva el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en su financiación. Este lunes, 16 de septiembre, promete ser un día con bastantes controversias, ya que el Consejo Nacional Electoral CNE tiene programado sesional en sala plena para conocer la ponencia con la que se podría emitir un niego de cargos contra la campaña Petro Presidente, donde se espera que vayan a conocer los hallazgos de la investigación que hicieron por presunta violación de topes en su financiación. No obstante, para el presidente de la República, Gustavo Petro, se trata del inicio de un supuesto golpe contra su gobierno, donde según él se le está violando su pueblo como jefe de estado, ya que el CNE es una entidad administrativa y política que no tiene competencias para investigar. No los quieren sacar, ya no se aguantan a Petro en la presidencia. Llegamos a lo mismo de siempre, que no son capaces de aguantarse una democracia, que no son capaces de un acuerdo nacional, sostuvo en su diatriba de la desestabilización de su administración, durante la denominada Asamblea de Descambio que se realizó en la sede de la Universidad Nacional el pasado sábado. En ese evento en el que estuvieron más de 7.000 personas en las que estuvieron presentes militantes del Pacto Histórico, la coalición de movimientos de izquierda con la que el mandatario se postuló para llegar a la Casa de Nariño. Alta esta situación, José Novoa, concejal de esa colectividad en Bogotá, postuvo que si se llega a dar ese supuesto golpe de estado, a través del CNE habrá una movilización popular sin precedentes, con las que harán efectivo su poder constituyente. Alerta, si mañana el CNE en Colombia formalice negalmente el golpe de estado contra el presidente Gustavo Féu, en todo el país desatamos el poder constituyente por la democracia. Hashtag Asamblea por el Cambio, publicó en su cuenta oficial en Novex Social X. El cabildante analizó en su trino un video en el que se lo observa instando a los líderes regionales del Pacto Histórico para que en sus territorios preparen las movilizaciones para defender la elección del presidente Petro. Quiero hacerles esta pregunta a los compañeros. ¿Qué vamos a hacer si mañana eventualmente los señores del Consejo Nacional Electoral terminan perfeccionando ilegalmente el golpe de estado contra el mandato de todos nosotros? ¿Qué no es solamente Petro, sino de más de 11 millones de colombianos y colombianos? ¿Qué vamos a hacer en las regiones? Apeno a medio de los seguidores del jefe de estado. Cuesta no alcanzó a concluir su frase cuando varios de los asistentes respondieron casi que al unísono. Lo que se tenga que hacer, se hará. En la grabación que compartió Cuesta, varios de los líderes respaldaron ese llamado y sostuvieron que se manifestará. Contra la casta criminal y corrupta, en Risaralda, en los pueblos, en las veredas. Vamos a activar el poder popular. Se le escuchó a representantes de ese departamento cafetero. Desde Neiva Huila, si la CNI comete un atropello, activaremos el poder popular. Se les escuchó a otro de los espectadores del concejado. Incluso se escuchó a una lideresa de los militantes del pacto en el extranjero. Desde la diáspora en Madrid, España, haremos las denuncias internacionales en la comunidad tanto nacional como internacional. Norte Santander, presente, como nos toque, ayudaremos al presidente Petro y trabajaremos por la constituyente, indicó otro de los representantes regionales de la colectividad de izquierda. En ese mismo momento, el presidente Petro también hizo una grave denuncia en el que hay un plan criminal para asesinarlo. Si fracaso, el intento de tumbarlo desde el CNI, como ha señalado desde que esa entidad anunció la investigación a su campana. Se los voy a decir, con el billete compraron dos bolquetas. Una ya debió haber entrado. La idea que tienen es llenar una bolqueta con dinamita y exclusivos y con información interna de mis rutinas, hacerlo volar a mi paso. Ese es el operativo La Muerte, aseguro.